La Cueva de la Mora, de Gustavo Adolfo Becker, en el canal Jufan Manía. La Cueva de la Mora Frente al establecimiento de baños de quitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies recorre el río Alhama su curso, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los factos gloriosos de la Reconquista. Por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron como de los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios. Las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado por completo. En el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago. Por todas partes a donde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos, aquí un lienzo de barbacana entre cuya cindidura nace la hierba, allí un torreón que aún se tiene en pie como por milagro, más allá los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante. Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio, que según me decían era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad, todas las partes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe, y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si estaban huecos y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones con la idea de encontrar la entrada de alguno de esos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de Osmor. Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosos. Sin embargo, una tarde en que ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre la que se asienta el castillo, renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies, andando, andando a lo largo de la ribera, vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondosos y espesísimos matorrales. No, sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello y que después que anduve algunos pasos, vi que era un subterráneo abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar curiosamente las particularidades de la bóveda y del piso, que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo que ya he hecho mención y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger durante el sitio el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis inducciones, después que salí de la cueva por donde mismo había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos y al cual me acerqué sobre texto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes, de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la porvenir, de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas. Hablamos, en fin, de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva objeto de mi curchillado. Cuando por último la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía de alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. ¿Penetrar en la cueva de la mora? Me dijo como asombrado al oír mi pregunta. ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima sale todas las noches un ánima? ¿Un ánima? exclamé yo sonriéndome. ¿El ánima de qué? El ánima de la hija de un alcaide moro que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua. Por la explicación de aquel buen hombre, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él, había alguna historieta. Y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de labios de la gente del pueblo, le supliqué me la refiriese, lo cual hizo poco más o menos en los mismos términos que yo a mi vez se la voy a referir a ustedes, mis lectores. Cuando el castillo del que ahora solo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra, dominaban desde lo alto de la roca en que tienen asiento todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Alhama, ocurrió junto a la villa de Fitero una reñida batalla, en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo luchando entre la vida y la muerte hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar, volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser, sus hermanos de armas y sus hombres de guerra que se alborozaron al verle, creyendo llegada la hora de emprender nuevos combates. Pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio logró ver a la hija del alcaide Moro, de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla. Pero cuando la hubo conocido, la encontró tan superior a la idea que de ella se había formado que no pudo resistir la tentación de seducir y caer rendido a sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ahora imaginaba un medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer, ahora hacía los mayores esfuerzos para olvidarla. Ya se decidía por una cosa, ya se mostraba partidario de otra, absolutamente opuesta. Hasta que al fin, un día, reunió a sus hermanos y compañeros de armas, mandó llamar a sus hombres de guerra y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor. Al partir a esta expedición, todos creyeron que sólo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir a arrojándole en el fondo de sus calavoces. Pero, después de tomada la fortaleza, no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero, embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima mora, ni hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico de la sorpresa. Y, en efecto, sucedió así. El alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquella roca se descubre se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. La hija del alcaide se quedó al oírlo pálida como la muerte. El caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los soldados salieron en tumulto de sus cuadras. Los jefes comenzaron a dar órdenes. Se bajaron los rastrillos. Se levantaron los puentes colgantes y se coronaron de ballesteros las almenas. Algunas horas después comenzó el asalto. El castillo con razón podía llamarse inexpugnable. Solo por sorpresa como se apoderaron de los cristianos era posible rendirlo. Resistieron pues sus defensores una, dos y hasta diez desembestidas. Los moros se limitaron viendo la inutilidad de sus esfuerzos a acercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre. El hambre comenzó en efecto a hacer estragos horrorosos entre los cristianos pero sabiendo que una vez rendido el castillo el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe ninguno quiso hacerle traición y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros impacientes resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche. La embestida fue rabiosa la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea el alcaide partida a la frente de un hachazo cayó Alfonso desde lo alto del muro al que había logrado subir con ayuda de una escala al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto la mora se inclinó sobre su amante que yacía en el suelo moribundo y tomándole en sus brazos con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro lo arrastró hasta el patio de armas. Allí tocó un resorte y por la boca que dejó ver una piedra levantarse como movida de un impulso sobrenatural desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. Cuando el caballero volvió en sí tendió a su alrededor una mirada llena de extravío y dijo tengo sed me muero me abrazo y en su delirio precursor de la muerte de sus labios secos por los cuales silbaba la respiración al pasar sólo se orían salir estas palabras angustiosas tengo sed me abrazo agua agua la mora sabía que en aquel subterráneo tenía una salida al valle por donde corre el río el valle y todas las alturas que lo coronan estaban llenos de soldados moros que una vez rendida la fortaleza buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio sin embargo no vaciló un instante y tomó el casco del moribundo se deslizó como una sombra por entre los materrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río ya había tomado el agua ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante cuando silbó una saeta y resonó un grito dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas la mora herida de muerte logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta el fondo donde se encontraba el caballero este al ver la cubierta de sangre y próxima a morir volvió en su razón y conociendo la enormidad del pecado que tan duramente espiaban volvió los ojos al cielo tomó el agua que su amante le ofrecía y sin acercársela a sus labios preguntó a la mora ¿quieres ser cristiana? ¿quieres morir en mi religión? ¿y si me salvo salvarte conmigo? La mora que había caído en el suelo desvanecida con la frente llena de sangre hizo un movimiento imperceptible con la cabeza sobre la cual derramó el caballero el agua baudismal invocando el nombre del todopoderoso al otro día el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río y siguiéndolo entró en la cueva donde encontró los cadáveres del caballero y su amada que aún vienen por las noches a bajar y vagar por estos contornos los cadáveres de sangre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.